¿Quién le va a tener mano? ¿Quién está soltera esta noche? No tenemos muchas solteras, a ver qué le va a tener mano a los solteros. Y la que no, también ama. La que no. La que no, también ama. La que no, también ama. La que no, también ama. Se me queda alejar, no me va a amanecer. Se me tapa la botella. ¡Oye, lluvia! ¿Cómo? Hoy salgo con la música, no me va a amanecer. Se me tapa la botella, oye, lluvia de mover. La que no, también ama. La que no, también ama. No, también ama. Me va a estar agilada, truco, bautico, mua, guajá. Muñeca yo este gusto cuando hago el recate. Sé que estás buscando que esta turra te la ve. Esto es un asalto, la mano se me pare. La tinitinitinita noche tiene sed. Nena, por dos pelotas con facas En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Quizá el día te toca, yo tiro placa, placa En el que estás soltera, te lo bailes contra la pared En el que estás soltera, te lo bailes contra la pared Se trunca, baby, que esta noche cero estrellos Sabien que tienes novia, si tú quieres, somos tres Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabe Esta noche entre ese punto yo te doy La que estás soltera, con cara a tu aire La que estás soltera, y la que no también La que vino sola, tomando firme La que estás soltera, y la que no también O salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Siéntate pa' la botella, voy a lluviar el movimiento Cuando arriba la que está soltera, te lo bailes contra la pared La que estás soltera, que no bailes contra la pared Te llevo al oscuro por perrearte, muñeca Te llevo al oscuro por perrearte, muñeca Te llevo al oscuro por perrearte, muñeca Me fa' La que estás soltera, me va a lluviar el movimiento